Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo video. Soy Alexa Portugio, ya saben, me conocen. Bueno, vamos a hablar un poco de un tema que es como ecológico. Estamos en un parque que se llama San Jem de San José, California. Y vamos a conocer este parque porque no he venido a grabar, pero ahorita está grabando conmigo mi amigo Juanito. Entonces, vamos a mirar. Vamos a comenzar con esto que es un mural, es un container que está aquí en el parque. Porque este parque es habitado por hombres desde hace un largo tiempo. Entonces, ahorita no es tan porque después de que llega la tarde, todos se van a sus lugares. Y bueno, vamos a caminar un poquito. Venga, por favor. Este es un mural, como les dije, un container. Y que es un trabajo que los chinitos han estado haciendo en diferentes partes de San José, California, donde hay un lugar donde pintar, lo están haciendo. Entonces, es un lugar muy padre, muy muy padre. Y alrededor de esto hay muchos grupos que son muy bonitos, pechos de los chinitos. Este otro lugar, que vamos a mirar aquí, son unos lugares donde las personas se ponen. hacen eventos de 15 años y todo eso. Cuando es temporada de eventos, que ahorita no se puede, porque es tiempo de coronavirus. Ok, vamos a caminar un poquito sobre este lado, para que miremos más cosas. Que es como... Este parque, donde está, que es un parque para los chinitos. Que es un parque muy bonito. Que también llegan personas a pasear a los perritos. Y sobre todo, hay lugares que son como más conmigo. Y para niños, vamos, vamos sobre el área de los chinitos. Esperemos que ahorita no hay mucha gente. No hay mucha gente, así es que vamos a mirar los perritos. Bueno, vamos a caminar y voy a caminar con mi espalda. Un poquito. A ver, entonces ahorita pasate tú para acá, y yo voy a venir como caminando de frente. Pásate tú, camina para este lado. Ok, y yo voy a ir caminando por allá. ¿Vale? Está bien. Entonces vamos a mirar este parque para los chinitos. Pero un segundo punto, este parque, y esta, esta área, es como un área de, como un área de niños. Creo que ahora está abierto, no sé, pero, algunas veces sí está abierto. Entonces, vamos a mirar. ¿Qué más hay aquí? Tenemos sobre este lado, edificios. Edificios. Y este es un, es un parque recreativo, es un lugar recreativo para niños que de vez en cuando vayan a jugar aquí. Está abierto porque tiene una fuerza allá. Y bueno, ahorita vamos a entrar para allá. Ok, entonces caminemos. Vamos a caminar por acá y vamos a entrar. ¿No puede costar para guardarla? Un ratito, una ratita. Está una ratita ahí en el cárcel. Sí, bueno. Este es el parque para niños. Está muy padrecito. Este es donde hay juegos y todo eso. Vienen muchos, vienen muchos niños, personas a jugar y todo eso. Entonces, ah, padrísimo. Este es una cosita. Es muy padre. Me encanta. Me encanta esto para mí. Bueno, vamos a conocer como un poquito más Pero va a ser en otro video Porque no queremos hacer el video tan largo Ni que se esté fastidiando Pero quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Que den like, que comenten, que compartan Y que compartan el canal para que haya más suscriptores Nos miramos a la próxima, saluditos, bye Chau